Ellos estaban preparados para hacerles frente y que, bueno, pues que siguiesen así con esa intensidad. Garrido, buscando la pelota que le propone Alejandro Galana. Sigue ese duelo en el cruzado, intenta pasar por el centro, por ahí es muy difícil porque... ¡Ay, bueno! Lo que se saca Garrido por debajo de las piernas en la contrapared lateral para darle vida al punto. Bola por el paralelo, también la quiere Galán. ¡Se va a quedar la pelota!